¿Qué onda cracks? Bienvenidos, aquí estamos otra vez en COD Mobile y sí, tenemos otra misión completamente rara, no sé estos de Activision cómo hacen las traducciones, pero bueno, esta misión es con la Kilo, me la han estado pidiendo. Desbloquea cualquier camuflaje de la serie Splinter para Kilo con mecanismo de cerrojo, action, si el camuflaje ya fue desbloqueado, la tarea se completará después, ok, entonces tenemos que irnos a Multijugador y luego al Armero y buscar la Kilo, está aquí en Tirador y es la única, ok, la Kilo, la equipas y en Armero te dice el camuflaje que tiene que ser Astilla, ok, Splinter significa Astilla, entonces lo que tienes que hacer es conseguir cualquier camuflaje de Astilla para que te cumpla la misión, para conseguir el camuflaje de Astilla tienes que hacer tiros lejanos o Long Shots, ok, te pones hasta atrás, disparas a lo lejos y ya te puedes conseguir o desbloquear este camuflaje de Astilla que es Splinter, ok, y ya con esto terminas la misión, y bueno, pues ya terminamos, esta fue una misión bastante rápida, tienes que hacerlo con la Kilo, ok, porque si no, no te la cuenta, pero bueno, en la descripción y en el primer comentario te dejo un sorteo por si quieres participar que son 6 pases premium, aprovecha y espero que el video te haya gustado, si fue así puedes suscribirte y nos vemos en la próxima, bye bye!